Bueno, hablando de gastos, vamos a dialogar con Armando Pepe, corredor inmobiliario y expresidente del Colegio Profesional de Inmobiliario, con un problema que se incrementó en los últimos tiempos, que es el de los alquileres. El problema actual, Armando, corregime si me equivoco, es que casi no hay alquileres disponibles en oferta, ¿no? Se disminuyó mucho la oferta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Sí, sí, hoy la oferta que hay en la Ciudad de Buenos Aires, de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, son solamente 1.200 unidades, que para nuestra ciudad no es absolutamente nada, cuando la oferta normal hace 4 años atrás era 20, 25.000 unidades. Producto de que esto, muchos propietarios no estaban de acuerdo en firmar un contrato por 3 años con un ajuste anual únicamente con el que publica el Banco Central, con un país donde tenemos una inflación diaria, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, un inquilino que haya firmado un contrato el año pasado, este mismo día, y tiene que ver cuánto tiene que pagar a partir de mañana, le va a dar el 94,8 de incremento. Es un incremento muy importante, de un golpe, los sueldos no han subido en esa proporción, o sea, la situación del inquilino es complicada, la del propietario también, porque recibió un alquiler durante todo un año planchado, sin tener ningún ajuste, y además de eso, los que viven en propiedad horizontal aumentaron las expensas terriblemente, en todos los edificios, aumentó el agua, con agua nos han pegado un saque terrible. Yo vivo en 90 metros, pagaba 1.960 pesos de agua, me llegó 4.620. Entonces, yo lo puedo pagar, pero yo decía, ¿qué pasa con los jubilados, con gente que no puede pagar, que no le alcanza la plata para comer, ¿no? Le sacaron el subsidio a la luz, el ABL está indexado mensualmente, la RETA lo tiene indexado mensualmente por costo de vida, esto que anunciaban antes, eso, la chique de algunos gastos, y digo, bueno, estas son algunas de las cosas que dejan las campañas políticas, ¿no? Porque todo esto, la RETA lo podría haber hecho hace tres años, no ahora que está en campaña. Lo mismo que lo del ABL, nosotros, en ese momento yo tenía la conducción del Colegio de Corredores, y en el 2017 estábamos pidiendo para ayudar a los inquilinos, a los propietarios que pongan inmuebles en alquiler, que el ABL esté exceptuado de pagar el ABL, que es una carga de la ciudad. Nunca, nunca la RETA no dio bolilla con este pedido, ¿no? Se hizo por escrito, se presentó en la legislatura, nunca nos dieron bola. Entonces, ahora están apareciendo esas cosas. Bueno, ahora, hace poco hoy se hizo un anuncio al respecto de eso, pero eso trae aparejada la obligación de inscribir el contrato. ¿Y cuánto se inscribe? ¿Mucha gente inscribe el contrato? No, no, no. Claro, porque el anuncio suena bien, pero después, bueno, pasa esto, que hay mucha gente que le conviene directamente arreglar... Sí, me arreglo entre partes, más que contrarre. Entre partes, no inscribirlo a ningún lado y nadie se entera. Hay muchos contratos entre partes, entre privados, y lo que tiene que tener claro siempre la población es que no es obligatoria la intermediación de un corredor inmobiliario. Nosotros no tenemos incumbencia. Ustedes dos, uno le alquila al otro, hacen un contrato entre ustedes y no le tiene que pagar nada a nadie. Y ahí puede hacer un contrato en el que diga, te actualizo el alquiler cada tres meses. Pueden hacer lo que quieran, cada tres meses, cada seis meses, como quieran. El otro día, otra de las cosas que anunció la RETA, fue que para los que inscriban los contratos no pagarán impuestos a las ganancias en la ciudad, ni pagarían el ABL. Pero después leía yo en algunos WhatsApp propietarios que decían, si yo inscribo el contrato tengo que pagar 41%, porque es el 6% de ingreso bruto y 35% de impuesto a la ganancia. Y el ahorro que me propone la RETA son el 18%. Y el tipo ponía en WhatsApp, minga voy a inscribirlo. Entonces, es todo un tema impositivo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los alquileres temporarios. Hay 225 departamentos inscriptos como temporarios y hay más de 15.000 en alquileres temporarios en la ciudad. Entonces, la presión fiscal que estamos teniendo los ciudadanos... Bueno, ahí está la diferencia de alquileres que no existen más, digamos. Claro. Estamos hablando de mil y pico contra una oferta habitual de 25.000 y ahora hay 16.000 para Airbnb. No, además, claro, fíjate, esa plataforma que vos nombraste tiene un acuerdo con grado de confidencialidad con la RETA, con el gobierno de la ciudad, pero firmado exclusivamente por la RETA, que no sabemos cuáles son las condiciones. Ahí el Bile le propuso al jefe de gobierno promocionar Buenos Aires en el mundo para que venga turismo extranjero y alquileres temporarios. Pero tienen el campo abierto, abierto totalmente para poder hacer lo que quiera Airbnb y además saltear la intervención de los corredores inmobiliarios, porque yo no hago alquileres de vivienda, pero colegas que me cuentan que tenía alquileres temporarios en alquiler y el dueño se lo sacó y lo puso en la plataforma porque le resulta mucho más barato, recibe la plata en groncho, recibe dólar y billete. Es toda una historia, pero producto de la economía que estamos viviendo, la desenfrenada carrera del dólar, la inflación diaria que estamos teniendo, diaria, es infernal, como está aumentando todos los días. Entonces eso hace que no haya oferta de mercado. El mismo gobierno, ese almuerzo bendito que tuvieron Fernández y Maza, donde dijeron, vamos a anular la ley de alquileres por un DNU. Inmediatamente me empezaron a llamar a los medios y digo, no, están equivocados, son abogados, pero pareciera que no, por un DNU no se puede derogar una ley sancionada en ambas cámaras. Entonces inmediatamente salió otro trascendido diciendo que no, que no la iban a anular, que la iban a suspender. Nuevamente salimos a decir, pero no se puede suspender una ley y quedamos en un limbo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se alquilan las unidades? Inmediatamente salió otro trascendido que volvíamos al Código Civil y Comercial y poder firmar los contratos por 24 meses, pero ese trascendido que hubo del presidente y de Maza provocó un caos en el país terrible, porque hubo miles de contratos que los propietarios dijeron, no, no firmo. ¿Cómo voy a firmar un contrato por tres años si tengo la posibilidad de firmar por dos y con ajustes semestrales? No firmo. Y eso ha creado un caos y una conmoción en muchísimas familias en todo el territorio nacional, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero después salió la vocera estrella, la Cerruti, a decir que no, que no se va a tocar el tema de la ley de alquileres, que es solamente un problema de capital. Entonces ahí le están pegando a la reta, porque el problema existe. La ley es nacional, ¿no? La ley es nacional y el problema existe en todo el país, ¿no? En todo el país se han retirado los inmuebles de alquiler por tres años y se han puesto temporarios o se han puesto en venta. En este momento, en los mayores portales de oferta inmobiliaria, hay 125.000 inmuebles en venta en la ciudad. Jamás tuvimos una cifra como esa. Lo normal eran 70.000, 75.000. Sacaron, retiraron los departamentos y los pusieron en venta. Cuando vino la invasión rusa, muchos de esos propietarios los amoblaron, el que tenía los recursos, y los adquirieron temporarios. Yo digo invasión rusa porque toda la prensa se ocupó de las rusas que venían a tener familia por el DNI del chiquito y el pasaporte. Y yo un día me pregunté, ¿y dónde están viviendo? Porque no están abajo de la autopista. Empezamos a investigar el tema. El 80% adquirió departamentos temporarios. Y el 20% están instalados todavía en hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad. Entonces, otra pregunta que me hacía, si cualquiera de nosotros viene para el Seiza y trae más de 10.000 dólares, nos agarra la aduana, la FIP, quien sea, no se puede entrar con más plata que eso. ¿Cómo se mueven los rusos? Tienen las tarjetas Black de cualquier banco europeo donde tiene que depositar la plata. Y tengamos en cuenta un dato importante, que esto lo dio un economista, ya no me acuerdo quién, en un canal de aire, las dos poblaciones en el mundo que tienen mayor cantidad de dólar físico o billete más que en Estados Unidos son los argentinos y los rusos. Nos juntamos. Claro. El único problema, ¿saben cuál es? Que no les puedo vender. Claro. Porque para vender una propiedad tengo que hacer todos los formularios que me pide la UIF y vos me tenés que demostrar de dónde sacaste el dinero. Entonces, lamentablemente, no les podemos vender propiedades. Algunos han intentado ver si hacían algo con Bitcoin, qué sé yo, pero eso es zaraza. ¿Y se venden las propiedades acá? Digo, hay ciento veintipico mil propiedades en venta. ¿Cuánto tarda alguien en vender un departamento? No, no, no. Último informe de febrero del Colegio de Escribano de la Ciudad fueron 1.486 escrituras, de las cuales 660, creo que eran, fueron donaciones. Y después hubo muchas de edificios que se vendieron hace tres años por fideicomiso que se terminaron y se están escriturando ahora. Así que ventas reales habrán sido 150, 180, nada más. El mercado del país está paralizado, chicos. No solamente el mercado inmobiliario, porque en todos los rubros que hablemos está todo paralizado. El tema gastronómico, tengo muchos amigos, clientes que están en el rubro gastronómico y están trabajando gracias a los uruguayos, los brasileros que vienen y a ellos les resulta regalado, ¿no? Por cada 100 dólares me dan 400 pesos, me decía un uruguayo el otro día. Y después van a las grandes cadenas de farmacia y se compran todo, porque lo que pagan, no sé, una crema, ponerle una en Montevideo, acá se compran cuatro, ¿viste? Entonces esa es la situación que estamos viviendo. Pero es muy complicado porque falta un montón para las elecciones, porque en cualquier lugar del mundo seis meses son seis meses, acá seis meses son seis años, ¿no? Sí, una tercera. Realmente es muy complicada la situación, no hay crédito, el Estado no tiene un mango para poder dar crédito, los bancos privados que lo podrían dar no los dan, porque no tenemos seguridad jurídica en el país, ¿no? Y pero con una inflación de arriba del 100%, ¿qué crédito se puede dar? Digamos, ¿el crédito tendría que ser subsidiado? Pero hay que buscarle la vuelta, siempre se puede. Hay desarrolladores que tienen cientos de departamentos sin poder vender de los últimos tres años que no han podido vender, que estarían felices en poder vender financiado en dólares, obviamente, y con ese dinero poder seguir construyendo. Pero no lo hacen porque no tenemos seguridad jurídica, ¿qué juez va a ejecutar una hipoteca de una vivienda? Ninguno. Y además, la mayor prueba de que no tenemos seguridad es que el Gobierno Nacional no respetó el fallo de la Corte de devolverle los fondos a la ciudad, ¿no? Entonces, si el Gobierno no respeta la justicia, los privados, ¿qué van a hacer? Nada tampoco, ¿no? Pero bueno, estamos, como yo digo todos los días, estoy vivo, estoy sano. Y vamos para adelante, nos queda otra que seguir peleando. Hace dos días tuvimos en el colegio, perdón, estoy medio engrimado. Hace 15 días lo tuvimos a Jorge Macri, o sea, el colegio de corredores inmobiliarios está invitando a los precandidatos a jefe de gobierno. Vino Jorge Macri, habló mucho, nos dijo, mucha zaraza, pero antes de ayer estuvo Martín Lustó y dijo tres cosas muy importantes para el sector de la construcción y de la vivienda. Primero, que si él fuera jefe de gobierno, eliminaría la plusvalía. Plusvalía es lo que se cobra en un terreno que vos podías construir mil metros y por la modificación del código del 2018, ahora podés construir cuatro mil, por eso dos mil de más tenés que pagar una plusvalía al gobierno de la ciudad. Él eso lo eliminaría y daría premios a los que construyeran determinadas zonas. Por ejemplo, hablaba de 200 hectáreas que hay en la zona sur, ahí en la zona de lo que era el Parque Interama, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahí hay 200 hectáreas que Lustó decía, se puede hacer perfectamente un pueblo ahí y darle incentivo a los que construyeran ahí. No sé qué tipo de incentivos impositivos de la ciudad, pero esa es una. Otra que dijo, está totalmente en contra de poner un impuesto a la vivienda vacía. Y dijo, ¿por qué? Porque dice, alguien que compró una vivienda fue para tener un resguardo de su capital, no confió en los bancos, no confió en el Estado, no confió en los planes económicos de gobierno, entonces compró una propiedad, la tiene cerrada con llave, pero paga todos sus impuestos como corresponde, ¿por qué le vamos a cobrar un impuesto adicional por haber invertido en el país? Realmente fueron cosas muy importantes, esas que dijo, si llega jefe de gobierno, esperemos que después las cumpla, porque en campaña todos prometen. Veremos qué solución, digamos, concreta le da al tema de la vivienda, que no es un tema menor. Sí, está claro que necesitamos planes porque, no sé, recordaba recién, haciendo memoria, las veces que hablamos con Armando Pepe, siempre es por crisis, nunca por una buena noticia. Si esperemos que algún día llegue la buena noticia, parece ser que este año no hay mucho margen, pero bueno, por ahí, con algún plan, las cosas cambian en el futuro. Y la buena noticia es que este gobierno termina en diciembre, para mí esa es una buena noticia. Ojalá llegue, esa sería la mala, pero bueno, veremos. Exacto, pero veremos, veremos. El tema del dólar tiene muy preocupada a toda la gente, y todo. Les digo una cosa que es una estupidez, hace 10 días mandé a comprar acá para las chicas del escritorio, churros, tengo una churrería famosa acá en la calle Corrientes. El topo, sí. Una docena, 1.200 pesos, 2.000 pesos. Ayer mandé a comprar de nuevo 2.400. ¿Cómo puede ser? Es increíble, el incremento, o yo veo, yo estoy en Corrientes y está caguando mi empresa, tengo un montón de pizzerías acá, el precio de la pizza todos los días sube. Sí, y sigue siendo barato comer pizza porque se paga entre varios. Entre cuatro. Exacto. Hay un poco hambre, ni hablar un restaurante. Bueno, realmente es la situación que estamos viviendo, pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas, siempre que llovió paró, y sigamos adelante. Tenemos un gran país, lamentablemente no hemos tenido políticos ni dirigentes acordes a nuestro país, veremos a ver qué pasa en el futuro. Ojalá Armando Pepe es corredor inmobiliario, expresidente del colegio de la oficina inmobiliaria, y pasó una vez más por el aire caminando con los aires. Gracias Armando, buen día. Un gusto saludarlos, que tengan buen día. Un gusto saludarlos.